Hola, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os voy a hacer una ensalada exquisita, rapidísima y una cena espectacular. Venga, aquí tenemos ensalada de estas que vienen en bolsitas, eh, las vamos a echar sal, un poquito de sal, un poquito de sal. Vais a ver que rápido se hace esta ensalada, eh, ahora le vamos a echar el queso, queso picón, eh, o queso azul. Cualquiera de ellos os vale, eh, unos trocitos así, echáis, eh, vais a ver que buena queda esta ensalada, pero rápida, rápida se hace, eh. O sea, llegáis cansados del trabajo, esto es una cena buena y rápida. Ahora, eh, echáis así, así, toda la ensalada, le echáis el queso, bien echadito por ahí. Así, queso, bien, y ahora vamos a hacer una cosa, cogemos un papel para alinearnos la mano, vamos a echarle unas nueces, echamos unas nueces, así, por encima. Estas, estas, esto es un plato para cada uno, eh, así, mirad que pinta, vamos a esparcerlas así, eh, bien rapidito. Estas, estas por aquí así, así, ahí, y esta mismamente ahí. Bueno, y ahora vamos a echar, eh, cebolla, que esta ya la venden, que es cebolla frita. Hacemos un poco de cebolla frita, así, y en el otro lado lo mismo, echamos cebolla frita, por la ensalada, eh, si queréis echarle más queso, más queso. Lo que pasa es que yo no le echo mucho, porque este queso tiene muchas calorías. Bueno, la cebolla, y ahora le vamos a echar un poquito de crema. Eh, balsámica de Pedro Ximénez, así, echamos así, ahora en el otro lado lo mismo, lo echamos, así, y ahora echamos un poquitín de aceite de oliva, venga, virgen extra, eh. Este es virgen extra, así, y ahora por aquí. Bueno, pues aquí veis, ya tenemos dos ensaladas hechas, eh, no hemos tardado nada, eh, para que veáis que rápido se hace una cena. Pues nada chicos, con esto, hasta el próximo vídeo, pero antes de despedirme de vosotros, os voy a enseñar este aparato. Me la han regalado una amiga, eh, que le tenía ella, y no le va a usar, Marisa, muchas gracias Marisa, os haré unas flores con esto, con una masa, y las haremos el fin de semana. Bueno, pues con todo esto me despido, un beso muy fuerte para todos, para mis seguidores, y para la gente que le gusta ver mis vídeos, muchísimas gracias. Aquí tenéis una ensalada rápida y rica, venga, a por ello, a hacerla, eh, que os va a gustar mucho. Un beso muy fuerte. Chao, chao, hasta la próxima. ¡Gracias!